Como es, como es, la primera, manita arriba Como es Break me lo das en 3, 2, 1, suéltalo Es el niñito de las preparadas Le quita el polio del medio y nunca nos sirvió de nada Eres igualito al pana Pero más triste, en la versión de cuando no fumaba Mi loco viene a representar Dile a Dolemi Raúl, que eso ya se acaba Que empezaron a organizar porque los de Zaragoza Batele estaban haciendo lo grande y no hacían nada Se me ha ido, ahora vuelve, inverbe con el rap Tú pierdes al partido por mucho que siempre lo sueñes Eres un pequeño, con esas gafitas Parecen los niños tontos de los gemelis Yo vengo para follarte No soy Zaragoza, pero represento al parque Cuando tú estabas en Jabo para alimentarte Yo estaba violando raperos en el parque Vine a descuartizarte Arte que se imparte con el punto que es el medio Yo a este conjunto me lo fundo con mi asedio No es oportuno, pero lo quito del medio Última No hay remedio Pilla la estructura y luego dime Que tus tontos no creen en Dios Se están buscando la mirra que han traído Mis compadres desde mi oriente medio Vamos, vamos, vamos En 3, 2, 1, tiempo Hoy seguirás creyendo que eres el jodido favorito Tranquilo, te ganamos porque puedo con mi equipo Yo me parezco al pana, pero ¿qué dices, chico? He visto tu nariz y eres mi villano favorito Subnormal de mierda No me vas a ganar porque hoy te gano con todas mis rimas Tú te has metido con mi equipo en la tarima Y mi rival tiene tu campo de minas ¡Gilipollas de mierda! No vas a ganarme y de normal que a ti me ría Eres un subnormal y yo te mato a sangre fría De verdad, no me puedes superar, en serio Quieres tú ganarme si te mata Ay, me encanta tu cara, puta rata Después de la carta siempre firmas con pusdata ¡Venga! ¡Va a tomar por culo, que me voy a... ¿Qué estás pasando de verdad? Te lo juro, en serio, que yo tengo actitud Te metes con el pana Y tienes más huevos que tú Última Eres un subnormal de mierda Y por eso sabes que yo de ti me río Me encanta que seas el favorito Recuerda que Lucifer a veces también tiene frío ¡Tiempo! ¡Tiene Neptuno Tridente! A él, a esto le queda poco ya Esta cámara va a morir ¿Qué tal tu experiencia? La grita de arriba la que ha dicho pusdata ¿Qué te acuerda todo, no? ¡Vamos! O sea, qué tanto experiencia por nosotros Buenas, Nico, buenas Un minuto entero de la mitad ¿Qué es nuestro? Ya he metido Es un punch de hace tres ¡Ay! 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 Lo quiero en tres ¡Tres, dos, uno, tiempo! Toco a mí porque yo te supero en el intelecto En serio, break, tú te crees que eres perfecto Me encanta que todo tu minuto me hayas acariciado la cara Yo te acaricio con los conceptos Entro, de veras, tú no puedes superar ¡Ay! me . ¡Ay! 你 ¡Ay! pibeí